¿Qué son las exigencias nacionalistas más evidentes para dar el pláfete a la investidura de Pedro Sánchez como presidente? Están pasando públicamente por dos. En primer lugar, una irrenunciable de manera absoluta, como es la amnistía que alcance a los condenados o perseguidos de su facción. Y una segunda, que es el plebiscito autodeterminador. Esta segunda, lanzada como un órdago y sujeta a una negociación para que no se plantee de una manera explícita o a cambio de otras condiciones. Ahí entra una tercera condición que está pasando desapercibida en la prensa oficialista y que tiene una trascendencia realmente notable. Es el caso de la exigencia de que la cúspide jerárquica de la justicia en Cataluña termine, acabe, en el Tribunal Superior de Justicia de esa Comunidad Autónoma, dejando fuera de allí la competencia del Tribunal Supremo. Es una condición que ya se intentó introducir en la reforma del Estatuto y que fue declarada expresamente inconstitucional por el Tribunal llamado de Garantías. El Tribunal Constitucional. Hay que señalar que romper el principio de unidad jurisdiccional supone acabar con cualquier posibilidad de independencia judicial. Este principio, el de unidad jurisdiccional, lo que supone es que la autoridad judicial es única e idéntica en todas sus decisiones independientemente del órgano que las dicte y donde radique. Se puede decir, pero ¿cómo es posible? El Tribunal Supremo es un tribunal mucho más importante que, por ejemplo, un juzgado de primera instancia. Sí, en efecto, pero eso es por una atribución de una competencia funcional, pero una vez que es firme, cualquier resolución de cualquier pequeño tribunal es igual de ejecutable, radica el mismo imperium del Estado para hacerse cumplir que el de cualquier sala del Tribunal Supremo. En efecto, el mismo poder jurisdiccional se encuentra, como digo, en cualquier juzgado, incluso de paz, que en el mismísimo Tribunal Supremo. Al contrario, la división de la función jurisdiccional, la ruptura del principio de unidad jurisdiccional parcelándola, lo que permite es acotar fácilmente el alcance de su potestad en función de criterios políticos, de quien mande en la región o de quien mande en el gobierno. Esta quiebra del principio de unidad jurisdiccional se materializa en dos planos distintos. En primer lugar, el funcional, que ocurre esa ruptura del principio de unidad jurisdiccional cuando se crean tribunales especiales que sustraen a los demás de la aplicación de la ley o de parte de la ley, como es el caso de la creación del Tribunal Constitucional. Y, por otro lado, el plano territorial, como es esta pretensión de la que ahora nos ocupamos, del separatismo catalán, de convertir los tribunales superiores, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en este caso, en el Tribunal Supremo de Cataluña, sustrayendo en esa región las competencias del alto tribunal que pone fin a la vía jurisdiccional ordinaria. La ejemplificación de la ruptura funcional y territorial del principio de unidad jurisdiccional, como ejemplo de la ausencia de la independencia judicial, tiene ya hoy en día, pues, como digo, su reflejo, y he dicho antes, fundamental y ejemplo, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional, en tanto que cualquier órgano ordinario no puede apreciar la constitucionalidad de una norma o de un acto administrativo. Pero no solo eso, sino que tiene también reflejo, y ha sido asumida hasta cierto punto, en el lenguaje común, ordinario, y aún en el jurídico, que, como digo, lo ha asumido pacíficamente. Por eso, oímos hablar, sin darnos cuenta de su gravedad, de distintas jurisdicciones, decimos, o se oye hablar de la jurisdicción penal, de la jurisdicción civil, de la jurisdicción social, o de la jurisdicción contencioso-administrativa, e incluso de la jurisdicción constitucional, de manera absolutamente impropia, cuando debiera hablarse solo de una jurisdicción con distintos órdenes, es decir, orden jurisdiccional penal, civil, contencioso-administrativo, etcétera, etcétera. En el ámbito ya no funcional, sino en el ámbito territorial, también esa quiebra del principio de unidad jurisdicción, cuya puntilla se quiere dar ahora, pues también ha alcanzado el lenguaje ordinario y el jurídico. Por eso, oímos hablar de Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de Galicia o de Andalucía, por ejemplo, cuando este principio de unidad jurisdiccional, solamente y de manera formal recogido en la Constitución del 78, pero de una manera material, exigiría tratarlos como Tribunal Superior de Justicia en Madrid, en Galicia o en Andalucía, por ejemplo, expresando así la mera residencia física de un órgano, del poder judicial único correlativo a una jurisdicción también única. Vemos cómo el lenguaje común, lejos de convencionalismos impuestos, en su evolución espontánea, conforme a la realidad del momento, viene a desenmascarar así la muerte del principio de unidad jurisdiccional al que queda reducido como un vacuo concepto de cátedra. La unidad de jurisdicción no permite su parcelación ni su limitación regional, sino que la organiza jerárquicamente garantizando los derechos del justiciable por igual. Por eso, de existir una sola jurisdicción, sobraría también, como he dicho antes y he apuntado en varias ocasiones, sobraría cualquier tribunal político que decidiera sobre la constitucionalidad de las leyes que emanan del legislativo, ya que cualquier juzgado podría realizar tal declaración judicial que finalmente quedaría decantada en firme por la vía devolutiva del recurso en una última instancia ordinaria de la organización judicial como sería una sala de lo constitucional del Tribunal Supremo. De ahí la gravedad de esta moneda de cambio, que es la ruptura definitiva del principio de unidad jurisdiccional, que está pasando, como digo, desapercibida para la prensa en cuanto a las negociaciones, del actual presidente del gobierno para renovar su investidura.